Vamos a hablar de nutrición, suplementación, ayudas ergogénicas y toda la realidad del culturismo. Esto era muy difícil antes, hace siete años, ocho, todo era muy censurado. Entonces, incluso si hacías un seminario, te querían censurar en las competencias, eran otros tiempos. Ahora es muy diferente. Hablamos con la realidad y muy importante, no son recomendaciones. No vamos a sustituir las recomendaciones médicas. Es conocimiento para tomar las mejores decisiones y saber la realidad que hay detrás, que no nos engañen, que no nos vendan gato por liebre. Muchas veces vemos grandes atletas, influencers fitness de talla mundial y no vemos lo que hay detrás. Hay etapas de depresión, hay muchos filtros, hay muchas poses, grandes luces. Todo es espectacular porque es lo que vende. Pero detrás hay también un mundo oscuro de bastante disciplina también. Hay sufrimiento, hay depresión, ansiedad, como lo menciono. Farmacología, no todo es como nos lo pintan. Sin embargo, el culturismo es un deporte que brinda salud, longevidad. Si lo manejamos en un entorno controlado, recreativo, nos brinda calidad de vida. Y aquí vamos a hablar de todos los aspectos. Iniciamos con Josué Plasencia. El Nick Walker es un ejemplo. Ahí está la bicicleta, sí parece que está jugando. Pero pues está su frecuencia cardíaca, de su masa muscular que tiene, creo que pesa 120 kilos y mide unos 70. Entonces, ustedes imagínense, o sea, que para él ese es su cardio y está ya su frecuencia cardíaca donde permite oxidar grasa. ¿Cuánto músculo puedo ganar? Es la pregunta que me hacen siempre los clientes. Oye, ¿cuánto tiempo? Oye, ¿cuántos meses? O sea, esto depende de muchos factores, muchos de esos genéticos. O sea, les comento, todos somos diferentes y todos vamos a producir de entrada una respuesta muy distinta dependiendo de nuestra genética, nuestra edad, nuestra salud. Pero hay promedios que se pueden asegurar. De manera natural, haciendo todo correcto y con una buena genética, un hombre principiante puede ganar entre 8 y 10 kilogramos en el primer año. El segundo año, la mitad, entre 4 y 5 kilos. Y el tercer año, la mitad de eso, que es entre 2 y 5 kilos. Pero no es una regla constante, ¿no? No vayan ustedes a estar viendo la báscula porque ese es el error que muchas veces cometemos. O sea, no vemos que se mueve la báscula y creemos que no ganamos músculo. O sea, quizá no se mueve la báscula, pero tu composición mejoró. Entonces, si mejoró, tienes menos grasa y tienes el mismo peso, pues estás ganando músculo. Que es lo que yo trato de decirles muchas veces a mis clientes. Oye, no te vayas nada más por los números. Hay que ver tu composición, tus medidas y hay que observar tus pliegues para ver que estés bajando de grasa y ganar más músculo. Porque de nada me sirve que vayas ganando músculo y grasa, músculo y grasa y al final termines con más grasa y más músculo. Y tengas que perder músculo para perder todo ese exceso de grasa porque ya creaste un ambiente no favorable para ti, ¿no? Entonces, es como que me estoy yendo quizá más allá, pero pues estoy tratando de explicarles cómo no simplemente se dejen llevar con que... Ah, ya, no gané kilos, entonces no estoy ganando nada de músculo. No siempre es la báscula lo que te va a decir lo que vas ganando. Como les comenté yo ahorita, he pesado lo mismo, pero con más grasa. Entonces, ahorita quizá no me he movido de mis límites de peso, pero si traigo una composición mucho mejor de las veces que he estado en este peso, entonces, ¿qué me dice? Que la cantidad de músculo que tengo ahorita por centímetro cúbico es mucho mayor, aunque ya haya alcanzado este peso anteriormente. La mujer, pues es un poquito más difícil que gane músculo, pero sí en promedio gana naturalmente la mitad del músculo que gane un hombre. Hay excepciones también. Hay excepciones genéticas donde hay mujeres que literalmente tienen mucho músculo, hasta más que los hombres, ¿no? De manera natural. Entonces, son las que las vemos a veces, si tienen ya un cuerpo atlético y se meten, hacen ejercicio y están hasta con más tamaño muscular que muchas veces los hombres. Hipertrofia y fuerza no son lo mismo. Sin embargo, sí hay que hacerles notar que hay una relación entre cada una de ellas, como les comentaba en las diapositivas anteriores. No se puede tener hipertrofia sin ganar fuerza, ni se puede ganar fuerza sin generar cierto tipo de hipertrofia. Podemos dirigir nuestro entrenamiento para inducirnos simplemente en desarrollar fuerza. Y esta se basa en la adquisición de habilidades, adaptaciones neuronales e hipertrofia. Por eso es importante de repente variar el tipo de ejercicios si queremos enfocarnos en lo que es la hipertrofia muscular a nivel estético, ¿no? ¿Por qué? Porque si yo me vuelvo demasiado, demasiado fuerte en un ejercicio, ¿qué quiere decir? Que me estoy creando una adaptación donde mi cuerpo ya no está produciendo un estímulo, quizás sí en fuerza, pero ya sí veo que no hay cambios notables en mi apariencia. Entonces, debo cambiar el tipo de estímulo para que mi cuerpo empiece a reconocer otro tipo de movimientos y genere este estímulo de nuevo o cree una adaptación nueva a un ejercicio. Lo que platicaba hace rato de que yo antes, cuando estaba más joven, sí entrenaba mucha sentadilla libre, seis, siete discos a repeticiones, pero llegó un punto donde ya mis piernas no progresaban. Y yo decía, ¿por qué? Entonces estoy progresando en fuerza, no me cuesta nada, hago las sentadillas como si nada, pero no estoy viendo yo los resultados que quiero. Lo que quiero es que mi cuerpo sea diferente, no me importa la cantidad de peso que cargue, ¿no? O sea, yo no llego a un evento de fisiculturismo y me dicen los jueces, ¿cuánto cargas? No, si él te dice, o sea, dale el trofeo, o sea, él va a ganar. O sea, los jueces te ven el físico y lo mismo pasa con la apariencia, ¿no? O sea, te ve la gente en la calle y no te dice, sí, obviamente una primera pregunta te dicen, oye, ¿cuánto cargas? Por la apariencia de fuerza que tienes, pero lo que desimpresiona es el desarrollo que tienes en notable a nivel visual, no tanto lo que puedas cargar o no. Para alguien que no hace ejercicio, que te va cargando una rueda de 45, para ellos es muchísimo peso, o sea, ellos no saben la relevancia entre más o menos a cierto extremo.